Si es domingo, no me gusta la mía domingo. No me gusta la mía. No me gusta la mía. 100% me gusta la mía. No me gusta la mía. ya no y y y y y y estáis, ahí estáis, aquí estáis, aquí estáis con los colegios. sí, sin que no te pido. Ahora, vamos a probar el teléfono. ¡Adiós! ¡Vamos a probar! ¡Adiós!